Música Bueno, ¿dónde va mi madre? ¿Dónde va mi madre? ¿Dónde va? Y yo estoy volando, o sea Bueno, con todos son vosotros El chico Es el corazón, el alma, de la música Al bajo, al bajo, al bajo, al bajo, al bajo Señor Dali, fue rey A la guitarra A la guitarra A la guitarra A la guitarra Súbete ahí, ahí Muy bien Ahí, ahí Eh Eh, si mira pero no se toca, por favor Siempre lo digo Chicas Eh, chicas Eh, guapo Siempre me dijeron, puta, ¿por qué me haces esto? Me dice siempre Mi colega, mi colega David Un tío fenomenal Manos lentas le llamo Con todos ustedes El señor Al fin, chicos Número uno De Inca David Por el rey Por el rey Por el rey Fuerte aplauso para David Bueno, diga lo dicho Un tonto cualquiera Me llamo Javier Amigo de todos mis amigos Tengo muchos amigos aquí Siempre nos pasa lo mismo Nos olvidamos de presentarlo Siempre nos pasa lo mismo Nos olvidamos de presentarlo Porque presenta a todo el mundo No nos olvidamos Quiero pedir un fuerte aplauso Esta vez para él El frontman de la banda Aguaperas Hoy se tira al público de nuevo Hoy se tira otra vez al público Fuertes aplausos Para Aguaperas Para el gran peruan de vida David Romero No lo ven El fortman de vida El fortman de vida La tarde El fortman de vida Ahora El fortman de vida a mí y y y y ah 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 abajo abajo el que tenga la rodilla mal que no se va a tener abajo con su aplauso vamos a ver ah ah ay 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 Es un divino malo, una mala primavera Dime por qué estás buscando, una mala primavera Es un divino malo, una mala primavera Dime por qué estás buscando, una mala primavera Es un divino malo, una mala primavera Dime por qué estás buscando, una mala primavera Es un divino malo, una mala primavera y se puede estar buscando una riva de la arena es un dinero humano y una mala primavera y se puede estar buscando una riva de la arena y aquí nos vamos la fiesta sigue, aquí no se mueve nadie os queremos y eso es tu liberto humano gracias, gracias DJ Per